El rap es mi vida, lo hemos una forma de expresarla La vida es dura, así hay que aceptarla Muchos nos odian y quieren ver nuestro fin Odian nuestras expresiones, acostúmbrense porque seguiremos siendo así Mis ojos sangran, con la sangre de mis exnovias me deslizo Están en contra de los emo, primero contra mi y quedarán muertos en el piso Veo una luz y quien diría que eso me mataría Y quien diría que mis llantos soltarían lágrimas que en el asfalto dejaría Y como dice Misoc, hasta por una mujer me doy pena Por favor ven Dios y cortame las venas Ya que mi alma está muerta entre cadenas Esto es solo para aquellos enamorados caídos Para aquellas que sufren con sus ojos descoloridos Que día tras día sus corazones quedan vencidos Si termino crucificado, será el segundo Jesucristo El primero nos guió con sus oraciones, yo los guiaré con lo que he escrito Yo no soporto más Yo no soporto más, yo quiero soñar Quiero poder volar Reclam a soñar Año ¿Qué piensas hacer? D. Si puno más ¿Qué piensas hacer? For the cowboy In no time It's my fucking life In my body life Yeah, dos culturas urbanas En una sola canción Y en un corazón Esto es tan real como tu piel Fuerte por fuera pero con corazón de papel El estilo emo me atacó de la forma más bella y animal Por eso mis rimas están hechas en espiral Que te pueden mandar al hospital Y dejar marcado en tu mente un recital Dejo rencores en mi almohada Le corté las venas a mi ángel de la guarda Me quiero matar, ya no soporto este dolor Reencarnación en un mundo de amor Estoy harto de los rechazos De los casos, de los abrazos De los engaños que rompen lazos Cupido no da flechazos Cupido da latigazos Ya quiero morir Estoy cansado de este camino Ya no veo mi fin Quiero encontrar otro destino ¿Y dónde terminaré? ¿En el limbo sin poder ver? ¿O en el lugar más hermoso que es a los brazos de una mujer? Yo no sé por demás Pensé que eres hablar Quiero volver a volar Reclam a sonar Yeah Pierdo mi identidad Que me hace parte de la igualdad Que provoca mi maldad Ser raperos no significa no entender a los emo No importa la vestimenta Pero aún no la entendemos Seremos no significa no disfrutar el rap Sino llorar por vivir Y vivir por amar Ser un recuerdo es lo único que pido Estoy cansado de ser una marioneta Del teatro del olvido Rap emocional Dos culturas en una canción Yeah Para todo el mundo Así suena Así suena Soy único Este es mi estilo Y nadie me va a cambiar Por más que lo lleguen a intentar Nadie lo va a cambiar Así me crearon Y así voy a morir Y así Y así Y así Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video